Hay caras nuevas, hay gente ya que lleva tiempo trabajando y también hay caras nuevas. Nosotros vamos a presentar candidaturas en todos los municipios de Segovia, tanto las entidades locales menores como los municipios más grandes. Sí que hay caras nuevas, hay caras nuevas en Cantalejo, hay caras nuevas en Riaza. Bueno, en Riaza son caras nuevas en esta ocasión, pero ya conocidas. Se presenta Benjamín Cerezo, presentamos de candidato. Hay caras nuevas en otros municipios, pero también gente consolidada. Tenemos gente muy preparada y presentamos ya hoy, rematamos absolutamente todas. Sí que hay muchas caras nuevas, como ven en esta ocasión. Y por supuesto vamos a ganar y a recuperar esas alcaldías. Y por eso hemos hecho en estos municipios un equipo fuerte, un equipo consolidado, de gente muy comprometida con su municipio, gente que asume con muchísima responsabilidad el reto de recuperar las alcaldías. Y ahora hablábamos con la candidata de Coca. En Coca se ganó en las últimas elecciones. Entonces es recuperar la alcaldía después de haber ganado en las anteriores. Ahora vamos a gobernar. Gracias. 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 Gracias.